De allí de donde yo vengo, hablamos el zapoteco Los niños y los abuelos cantamos por nuestro pueblo Mi lengua materna queremos salvar Rinne eskandadu, díjazat Nangati badus guidi, díjazat kalon euskenda biane Nekatxazitudeli, pesanda gustiandali Díjazat lingasquenda Nekatxazangarini, nexavi sen dengasquille Con orgullo te vengo a contar Yo sé que soy muy pequeño Y tengo tan solo un sueño Pese más tan sin cuidar Mi lengua materna queremos salvar Rinne eskandadu, díjazat Mi lengua es eterna Queremos cantar Rinne eskandadu, díjazat Orgullo en mi tierra Por siempre será Rinne eskandadu, díjazat Rinne eskandadu, díjazat crashedat RIVA Rinne Rinne eskandadu, díazat Rinne eskandadu, díazat Spider i No You You Li Quit 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 ¡Cuánto!